Música La noche hasta para un reggaeton lento, que eso es que no se baila nada al ser piloto La noche hasta para un reggaeton lento, que eso es que no se baila nada al ser piloto ¡Hey! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 Te necesito un nuevo mail Y mirando con tu voz Suéltame la mía Suéltame la mía Suéltame la mía Así me funciona Parecido en mi policía Suéltame la mía Suéltame la mía Cuéntame la mía Chau, chau Que si hago con culia no como un lado Que se me va la mano Y siempre te hago mano Amplado Joder Suéltame la mía Suéltame la mía Suéltame la mía Suéltame la mía Me encanta la serena Parecido en mi policía Suéltame la mía Suéltame la mía Hey, hey, hey Me voy a mi mi mano Me voy a quitar en la nada Porque te tengo un poco So se le chiere que se me va la Al lado Voy a quitar con le mani So, so, so ¡Vai, Mariko! ¡Eh! ¡Muy senso! ¡Ci abbiamo goti, stasera! ¡Tuto en giro! ¡Vuelo! ¡Adiós, chus! ¡Muy senso! ¡Adiós, chus! ¡Adiós, chus! ¡Eliátelo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ale, en el reto, madrita! ¡Yo! ¡Yo! ¡Sacalo pa' afuera! ¡Eso es que tú eres un hijo! ¡Toda el puta dice! ¡Ale, en el reto! ¡Ale, en el reto, madrita! ¡Ale, en el reto! ¡Ale, en el reto! ¡Ale, en el reto!